Cuando los cuerpos se encuentran En el abrazo con Dios Todo es así Brillo de luna Su fiel reflejo en la laguna 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 Cuando los cuerpos se encuentran Toda la sal se hace miel Canto al azul Brillo de luna Y a la oportuna noche Su fiel reflejo en la laguna Su fiel reflejo en la laguna